...en un origen común y quizás por eso la poesía concreta nunca se salió del ámbito del libro porque la música ya estaba cubierta por los artistas, yo estoy especulando, si ya teníamos músicos entonces cuál es el sentido de nosotros, de los poetas, empezar a cantar, y eso, pero ahora no acordé lo que tenía que decir que en esto de la resonancia interna, yo soy convencido de que la poesía o la literatura en general nace de tres elementos básicos, que son la memoria, la historia y la imaginación que juntas se van trenzando y que obtienen algo que uno llama literatura a veces con más elementos de uno y con más elementos de dos, pero de ahí viene, esa es la fuente la memoria y la historia y la imaginación y que en general son las tres las mismas cosas la imaginación de la historia y la memoria y la memoria son tres inestres inasibles uno no lo pueda si uno lo puede pintar la historia es indocumentable desde el tiempo domero eso está descubierto, hay una carta de eternidad por demás donde abordan eso, precioso, dice, yo nunca sabía contar una historia, y empieza a abordar este asunto de cómo contar una historia, siendo que la historia por definición es incontable uno no la puede contar porque no es capaz de abarcarla y sin embargo muchos creen que pueden contar una historia y hacen de eso un programa exactamente